...memoridad, proporcionalidad directa. ¿Cuándo se da la proporcionalidad directa? Más de uno o más de otro. Por ejemplo... Por ejemplo... Pero tú te pones a hacer esto, guapi. Pero voy a explicar ahora. ¿Quién más tiene que hacer esto? Si lo voy a explicar ahora, Rocío, a ver, pregúntame. No, primero la... ¡Johan! ¡Venga! ¿Qué es lo que no sabe, hijo? Pero, ¿qué es lo que no sabe de la proporcionalidad directa? Ponme un ejemplo de proporcionalidad directa. Un ejemplo de proporcionalidad directa. Si cobro... 90 euros... Por tres horas... Es que yo los fines de semana trabajo de voy por la noche. De voy. Tengo un traje de policía... Me llaman las tías... Me llaman las tías... Me voy a Marbella y... Ves como se ponen. Yo, mientras me paguen... Me digo... Ahora, no tocar. Me pueden tocar tanga, pero ya la pierdo. Te digo, no toques. ¿Por qué tocas? ¿Cuánto cobraré por cinco horas? Pero lo podéis decir sin hacer cuentas. Rápido, venga, venga. ¿Cuánto cobro por hora? Venga. ¿Cuánto cobro por hora? No, 150. Se puede hacer... De tres maneras. Tres horas, 90 euros. Cinco horas... Cuando hay una regla directa es así. Pero cuando los números son fáciles. Cuando no... Por reducción a la unidad, ¿cómo es? No, no te vas, Salah. No te vas. No te he dicho que sí. Tres horas son 90 euros. Entonces yo, para calcular... ¿Cuánto cobro por hora? 90 entre 3, 30. Y por cinco horas, solo tengo que multiplicar. Cinco por 30, 150. ¿Qué más? ¿Vale? ¿Y la otra manera, cuál es? Sí, puedo. ¿Cómo poder, puedo? ¿Cómo poder, puedo? Inversa. ¿Cómo era la inversa? ¿Cómo es la inversa? A más de uno, menos de otro. Por ejemplo... Cuántas más horas estudie... Menos suspende. Por ejemplo... Cuántas más velocidad lleven un cose... Menos tiempo tarda. Entonces, ¿cuál es el que pongo yo siempre? ¿Cuál es el que pongo yo siempre? Dos obreros... Tardan... Seis días... En una obra. ¿Cuánto tardan cuatro? Hay que calcular lo que tarda uno. ¿Cuál es el que pongo yo siempre? Dos obreros, seis días. Cuatro obreros, x días. ¿Cómo lo hago? ¿El que? Cuatro por seis. No, es inversa. Cuando es inversa, se te ha ido la perola. ¿Qué más? Tres días. Otra manera de hacerlo, la que ha dicho Johan. Johan ha dicho, dos obreros, seis días. Lo multiplica, un obrero tardará doce días. Y para saber cuánto tardan, cuatro obreros, divide, no, divide, dos entre cuatro, tres. ¿Vale? ¿Quién no ha dado las múltiples? Bueno, yo voy a hacer las múltiples. Pero ustedes me van a decir que muevo, yo no me acuerdo. La compuesta. ¿Ha copiado eso ya o no? Yo no sé las múltiples o las compuestas, como se llame. Yo no sé. Vamos a ver. Johan, te lo voy a decir una vez y no te lo voy a decir más, ¿vale? Ya lo tienes de la otra vez. Vale. ¿Tú comiste ayer? ¿Has comido hoy? Es que hay que explicárselo todo. ¿Qué? Pero me lo ha preguntado, Silvio. ¿Qué? Ahora, yo sé cómo son de eso, ¿no? Sí. Cuando es directo así y cuando es inversa así. Ah, vale, pues ya está. Ya está. A ver si es verdad que se ha enterado. A ver si es verdad que se ha enterado. ¿Solo se puede ir? Sí. Venga. Venga. Uno de la inversa. Ustedes me decís cómo es. De la múltiple compuesta, como se llaman. ¿Cómo es? ¿Pabila? A ver si esto va a hacer la Universidad de Málaga, que aquí una alumna se queja y ya el profe va más lento. Aquí no. Lo siento mucho. Cosas mías, da igual. Eh... Cinco perros se comen veinte bolsa, veinte kilos de comida. En tres días. Si no lo habéis dado, ¿cómo se va a acordar? ¿Cuánto comerán? ¿Cuánto comerán? Diez perros en dos días. Entonces, ustedes me dijisteis que la hay que ponerla en medio, ¿no? Y ahora, a más perros, ¿qué comen? ¿Más kilos o menos kilos? ¿Para que te dure más días, tú tienes que comprar más kilos, ¿no? No, 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 no. De memoria no, explícamelo. Pero, ya es de la numera, de diez por veinte, se pone partido a pinto. ¿Por qué? Porque se hace la directa de esa parte. Se hace la directa. ¿Y de esta qué hago? Veinte por dos. ¿Está de acuerdo, Paula, o no? No puede ser, eso está mal. ¿Cómo hace doscientos cuarenta kilos? Veintiséis comas de veintiséis kilos. ¿Qué pasa? Que hay el doble de perros. Si fueran los mismos días, comerían cuarenta. Pero como son menos días, ¿qué es? Sí, sí. Y siete. ¿Y usted tiene una pregunta? ¿Qué? Hay que cambiar el cartón o cuando ponemos... No, sigo. Porcentaje. ¿Qué?